Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en catender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso, dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento, hacíamos un gran llamado a los empleados públicos, y es un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras fuerzas armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado, nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de Ayudo y Libertad, los invito inmediatamente a activarse, los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El primero de mayo empezó hoy, el cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela, hoy las fuerzas armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo, hoy como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento y lo dijimos con responsabilidad, construcción de capacidades. Convocamos también a todos los que una vez, incluso, acompañaron lo que llamaron el proceso. Hoy es un encuentro de todos los venezolanos. Hoy todos los venezolanos queremos construir, no solamente las capacidades, sino el futuro de nuestros hijos. Así que estén muy atentos a los llamados, a el llamado. Ya son muchos los militares que se suman, nuestra familia militar que de una vez dio el paso. A todos los que están escuchándonos, a todos los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento. El momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga. Seguimos adelante. Vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela.